¿Qué tal amigos de Teleurban? Una vez más los saludamos desde la cabina de Joya 93.7, la doctora Chayo Busquets y su amigo Mariano Osorio. Si los muchachos en la adolescencia se van a poner siempre bravos y siempre van a estar queriendo imponer sus reglas, logrando su autonomía y su independencia, algo que a mí me ha funcionado es tratar de elegir mis batallas, porque si vas a todas te van a agarrar cansado. ¿Cómo saber distinguir cuál es la batalla que vale la pena, Chayo? Sin duda alguna en cada familia hay situaciones que se consideran prioritarias. En términos generales, por poner un ejemplo, la mayoría de las casas quieren que los hijos salgan bien en el rendimiento académico. Si usamos eso como columna vertebral, yo lo que te diría es, en la forma en la que se viste o se arregla, dale capacidad de maniobra. En la cuestión académica, dile, en esto no hay vuelta de hoja, esto es lo que se espera de ti. Lo importante es que dentro de todas las cosas que son importantes para ti en la vida con tu hijo o con tu hija, tienes que tomar en consideración necesariamente que tiene que haber áreas en donde ellos van a poder tener la posibilidad de modificar cosas, aunque para ti eso no sea tan significativo o tan importante. Dale chance de estar en desacuerdo y que pueda decidir sobre ciertas cosas, para que en aquellas que para ti son trascendentales porque tienen impacto en su futuro, en esas no haya vuelta de hoja y por lo tanto te topes con menos resistencia. Escúchenos en Hoya 93.7, veámonos aquí cotidianamente y aprendamos juntos. Gracias, Chayo. Gracias a ti, Mariano, y a ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias a ti, Mariano, y a ustedes.